Se inicia la jornada, se da la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable, en el último lugar ha quedado Topler y toma la punta Cañón 13, saca cuerpo y medio de ventaja Gran Saso que viene por dentro, a su lado Verse que corre a medio cuerpo de él enseguida Quique a 3 del puntero en el último lugar Topler a 7 cuerpos, faltan 900 para la meta, Cañón 13 adelante un cuerpo de ventaja, Gran Saso viene en el segundo lugar, tercera Verse sin espacio, a dos largos, enseguida Quique por fuera, queda también cerca a dos y medio, en el último lugar Topler a 5 cuerpos en los últimos 600 de carrera sigue mandando Cañón 13 a medio cuerpo, Gran Saso por dentro Quique en el tercer lugar abierto queda a dos cuerpos apenas, Verse sigue por dentro a 3, en el último lugar Topler a 5 cuerpos van a girar la última curva Cañón 13 por fuera aparece Quique a medio cuerpo y Gran Saso libre por dentro a cuerpo y medio, faltan 250 150 para la meta, Cañón 13 defendiéndose, Quique a medio cuerpo Gran Saso por dentro faltan para la meta 120 Cañón 13, Quique a 1 Cañón 13, Quique a medio cuerpo Cañón 13 se defiende Quique a medio cuerpo Cañón 13 y Quique Cañón 13, primero luego Quique verse a Gran Saso en el último lugar Topler y así llegaron 2 2 Gracias.